Preñar al ganado no es una tarea simple, pero es una tarea que tiene un gran impacto en el retorno de la inversión de su operación. De hecho, la pérdida de una oportunidad de preñez o una preñez fallida puede costarle entre 42 y 126 dólares por vaca en ganado de carne y en ganado lechero supera los 250 dólares. Las preñezes oportunas y exitosas son importantes porque simplemente todo dólar cuenta. ¿De modo qué? ¿Qué pasaría si nos dijeran que hay una herramienta simple para incrementar las tasas de preñez? ¿Una herramienta con muchos datos de investigación de terceros y de universidades? ¿Una herramienta tan poderosa que es redefinida como una categoría diferente de producto? Esa herramienta es el indicador de estros Estrotec. Tiene todos los beneficios del Estrotec original de detectores de estros, pero ahora incluye el Breeding Bullseye para eliminar las especulaciones del proceso de inseminación. Ahora, usted se puede estar preguntando, ¿qué es exactamente el indicador de estros Estrotec? ¿Y qué es el Breeding Bullseye? Un indicador de estros Estrotec es esencialmente un parche autoadhesivo que se aplica a la grupa de una vaquilla o vaca, a mitad de la distancia entre los cuadriles y la base de la cola. Cuando ocurre la actividad de montas, la tinta plateada y negra del indicador se talla, mostrando uno de los cinco colores indicadores, rojo, naranja, verde, azul, amarillo y magenta. Entre más tinta haya tallada, mejores serán las oportunidades de una inseminación y preñeza exitosa. Eso nos trae el Breeding Bullseye. El Breeding Bullseye es la mancha negra encontrada en el indicador de estros Estrotec. Cuando el Breeding Bullseye o una cantidad equivalente está tallada, ha llegado el momento de inseminar. Un Breeding Bullseye activado significa que el animal está en un punto óptimo del estro para una inseminación y preñeza exitosa. Pero no tiene que tomar nuestras palabras como ciertas. Investigaciones de terceros en universidades han demostrado que cuando el Breeding Bullseye o una cantidad equivalente de tinta ha sido tallada del parche indicador de actividad de montas, las tasas de preñez confirmadas en esas vacas han sido hasta tres veces mayores que aquellas en donde el Breeding Bullseye no ha sido tallado. Pero los datos no se detienen allí. En estudios separados en universidades se probaron los indicadores de estros Estrotec en condiciones extremas en tres razas diferentes de ganado bovino en Estados Unidos y Sudamérica. Los resultados mostraron que cuando se activó el Breeding Bullseye, las vacas tuvieron tasas de preñez a los 30 días post-inseminación hasta 180% más altas que aquellas sin activación. Ahora, hagamos una pausa por un momento. ¿Tiene su método de determinar el momento de la inseminación este tipo de investigaciones? Mientras tenemos su atención, hablemos de terminología por un segundo. Estrotec es conocido tradicionalmente como un método de detección de calores y ciertamente ese es uno de sus mejores usos. Pero los indicadores de estros Estrotec son mucho más que eso. Como su nombre lo indica, son verdaderos indicadores del momento en que las vacas están listas para ser inseminadas. Exploremos ahora algunos de los muchos usos de los indicadores de estros Estrotec. En ATOS, en donde se hace la inseminación artificial, se puede usar un indicador de estros Estrotec para identificar el tiempo óptimo para la inseminación, para determinar las montas en el calor y para confirmar la preñez después de la inseminación. Para ATOS con protocolos de sincronización, Estrotec puede ser usado como indicador de control de calidad por los especialistas en inseminación basándose en la cantidad de actividad de estro. Un indicador de estros Estrotec también puede ser usado en ATOS con monta natural cuando se quiere determinar si el ganado está ciclando. A final de cuentas, un indicador de estros Estrotec le ayuda a tomar decisiones más sensatas al pie de la vaca. Las vacas que tienen un breeding bullseye totalmente activado son aptas para hacer transferencia de embriones, usar semen sexado o usar semen más caro porque usted sabe que esas vacas tienen más probabilidades de tener una inseminación y preñez exitosa. Si el indicador de una vaca no está totalmente activado, puede decidir inseminar a un animal con un toro de alta fertilidad o con un toro más económico para disminuir los costos de reproducción y las pérdidas asociadas. O tal vez puede decidir saltarse completamente la inseminación en ese momento. Los indicadores de estros Estrotec están diseñados para obtener más vacas preñadas por inseminación. Esa es nuestra meta y estamos seguros que también es la suya. Los indicadores de estros Estrotec eliminan las especulaciones en la inseminación, permitiéndole inseminar a las vacas precisamente al momento correcto. Diga sí a la simplicidad. Diga sí a la investigación. Diga sí a más preñeces. Diga sí a los indicadores de estros Estrotec. Aprenda más sobre cómo el indicador de estros Estrotec puede adaptarse a su protocolo de inseminación. Visite Estrotec.com